Buenas tardes a todos los presentes, a los estudiantes de la maestría y el doctorado que están matriculados en esta cátedra como parte del proceso de formación, a las personas que nos acompañan de lugares distintos a los programas de la universidad y también a las personas que eventualmente nos siguen o que de pronto nos van a ver después. Hoy vamos a tener la segunda conferencia, la segunda lección de la cátedra doctoral de educación y pedagogía programada por el Doctorado Interinstitucional en Educación para este primer semestre de 2017. Hoy nos acompañará el profesor Jorge Jairo Posada, el profesor Posada es doctor en filosofía de la educación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, el profesor igualmente es magíster en desarrollo educativo y social de CIMDE y es licenciado en ciencias sociales de la Universidad Nacional de Colombia. Ahora hablábamos de cuando la Universidad Nacional tenía licenciaturas. Fundamentalmente ha sido la educación comunitaria, la formación de educadores y últimamente lo que conocemos como cultura democrática y conflicto en la educación escolar y fuera de la escuela. Recientemente ha publicado un libro, Formación de Educadores y Trabajo Educativo con Poblaciones y un artículo, son las últimas publicaciones, Subjetividades Políticas de Paz en las Experiencias del Secretariado Nacional de Pastoral Social. La conferencia de hoy, como ustedes ya la pudieron ver en la red, para quienes hayan accedido a ella, se titula Las Subjetividades Políticas en las Iniciativas Locales de Paz. Esta conferencia, el texto completo está en la página del doctorado, no hemos recibido, digamos, ninguna interlocución, pero vamos de todas maneras a mantener al final de una lectura, entiendo que parcial, que va a hacer el profesor, un espacio para la interlocución con las personas que después de haber leído parcial o totalmente la conferencia tengan alguna pregunta, inquietud o algún aporte que hacer a la discusión sobre este tema. Escuchemos entonces al profesor Posada. Jorge. Entonces, como es costumbre leer el documento, este documento hace mención a una presentación breve de un proyecto de investigación terminado recientemente, llamado Las Condiciones y Modos de Construcción de Subjetividades Políticas para la Paz en Jóvenes de Organizaciones Interétnicas y Feministas desde una perspectiva intergeneracional. Este proyecto de investigación fue realizado por un equipo de profesores conformado por profesoras del CINDE, del Centro de Investigación del CINDE, y profesores de la Universidad Pedagógica. El proyecto fue realizado entre el 2013 y comienzos de 2016. En este documento hago mención al problema de investigación, a los objetivos, a los referentes conceptuales, y me centraré en lo metodológico, como fue acordado para esta cátedra doctoral. Es necesario decir que este proyecto hace parte del programa de investigación aprobado por Colciencias. Es creo que el primer programa de investigación, con todas las implicaciones que tiene hablar de programa de investigación en el sentido lacatiano, no un conjunto solo de investigaciones, sino la construcción de un núcleo fuerte, conceptual, y con sus anillos de protección conceptual también. Es necesario decir que este proyecto hace parte del programa de investigación aprobado por Colciencias, que todavía está vigente, estamos en el último año y medio de trabajo. El programa se llama Sentidos y Prácticas Políticas de Niños, Niñas y Jóvenes en Contextos de Vulnerabilidad, en el Eje Cafetero, Antioquia y Bogotá, un camino posible de consolidación de la democracia, la paz y la reconciliación mediante procesos de formación ciudadana. Este programa de investigación actualmente cuenta con, inicialmente fue aprobado con siete proyectos de investigación articulados, y actualmente cuenta con doce proyectos de investigación. El programa, presentado por la Red de Conocimiento, conformada por el Consorcio Niños, Niñas y Jóvenes, Postgresores de Paz, Democracia y Reconciliación y Paz, fue conformado por tres instituciones, INDE, Universidad de Manizales y la Universidad Pedagógica Nacional, para ser desarrollado en cinco años. Se configura como una alternativa de generación, aplicación, validación y diseminación de conocimientos sobre los sentidos y prácticas de niños, niñas y jóvenes en torno a la democracia, como una forma de organización de la vida en común, y como un estilo de vida deseable, y a la reconciliación, la participación y la resistencia como caminos posibles para instituir la paz en un contexto como el colombiano, signado por múltiples violencias, con el fin de aportar en la construcción intergeneracional de alternativas de convivencia y desarrollo humano equitativas dentro del territorio nacional. La pregunta, por los sentidos y prácticas que los niños, niñas y jóvenes construyen, la reconciliación y la democracia, y a categorías mediadoras como cuerpo, género y resistencia, para ello le apunta a la articulación y consolidación de redes de conocimiento, desde la academia, la sociedad civil y el Estado, que puedan enfrentar y desactivar la naturalización cotidiana de la violencia arraigada en la desigualdad y la pobreza, y cuyas directas consecuencias se perciben en la instauración de dinámicas sociales, de exclusión y despolitización. Bueno, este entonces es el marco en el que se realiza este proyecto. La problemática que fue planteada inicialmente en el proyecto, que fue aprobado por Conciencias, es la de una Colombia, un país fuertemente con desigualdad social e inequidad en la distribución de las riquezas y sus recursos. Un seguimiento al comportamiento de la concentración de la riqueza medida por el coeficiente Gini permite concluir que la tendencia en la concentración del ingreso se viene profundizando desde el inicio de la década de los 90. Según Samuel Azaud, alto consejero para la prosperidad, Colombia hoy es el cuarto país del mundo en desigualdad, con índice Gini de 0.58. Jairo Núñez, de FEDESARROYO, llega a reconocer que, basándose en datos de la última encuesta de calidad de vida que hace el DANE, el Gini colombiano llegó a 0.59, siendo uno de los más aptos del mundo. En efecto, de acuerdo a la encuesta de calidad de vida DANE 2012 en Colombia, el 10% más rico de la población se queda con la mitad del PIB, mientras al 10% más pobre logra apenas el 0.6% del PIB. La situación se agrava cuando se constata que de la franja de los más pobres que tienen trabajo, estos mantienen a 6 personas en promedio, mientras que el sector más rico sostiene a solo 2 personas. Las desigualdades se profundizan cuando se cruzan con otra serie de variables como las de las diferencias regionales, el ingreso por habitante, medio de Chocó, en la sexta parte de un habitante de Bogotá, esto sin considerar condiciones de sexo, edad, etnia o opción sexual. En Colombia existe un desequilibrio entre las 10 principales ciudades, polos de desarrollo y 800 municipios que tienen niveles de pobreza superiores al 66%. El informe del desarrollo humano sobre Colombia desde 2011 destaca precisamente este desequilibrio y afirma que Colombia se equivocó históricamente al creer que se podía desarrollar y modernizar ignorando el sector rural y sus pobladores, así como las relaciones entre los sectores urbanos y los rurales. Bueno, entonces la primera parte de la problemática encontrada son todas las problemáticas de distribución desigual del ingreso, de distribución desigual de las tierras, de pobreza generalizada. Los últimos gobiernos han disminuido esta pobreza a punta de cambiar los datos de pobreza. Antes era pobre el que ganaba 220 mil, ahora el que gana 180 mil ya no está en la lista de pobreza. En este contexto, el informe señala los obstáculos históricos de la no resolución del problema de la tenencia de la tierra y su uso, entre ellos el bloqueo a todo intento de reforma agraria, el abandono de los programas de desarrollo rural y el favorecimiento de los intereses de la gran economía en detrimento de la población campesina. Voy a irme brincando algunas partes de este diagnóstico, creo que bastante conocido por todo de desigualdad. El conflicto armado, de acuerdo con la corporación ACOIDIS 2010, en el país sigue sostenible a pesar de dos periodos de seguridad democrática. Así comenzábamos, cuando comenzamos este proyecto y cuando formulamos este proyecto apenas estaban terminando los dos gobiernos de seguridad democrática y todavía no se vislumbraba la negociación. En esta misma lógica de la guerra, el proceso de negociación con la SAÚ ha mostrado sus grandes falencias y se ha trastocado en un proceso de rearme y federalización de mandos con un mayor anclaje territorial convertido en un factor de más violencia contra la población civil, particularmente en los sectores rurales y municipios pequeños. En tal razón es verificable la continuidad de fenómenos de afectación violenta sobre la población civil a través de mecanismos como el desplazamiento, el secuestro, los asesinatos selectivos, el confinamiento, la intimidación y la cautación. De igual forma, aunque se constate la pacificación en los centros económicos del país, el conflicto continúa e incluso se ha recrudecido en algunas regiones. El Estado, en el ámbito nacional y también debido a la precariedad en los departamentos y municipios, no ha favorecido la sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia, y discriminación contra las mujeres, la niñez y la juventud. O sea, no es sino ver un noticiero y darnos cuenta de todos los asuntos de múltiples violencias en que está afectado el país. El desconocimiento, la apropiación y su administración por parte de funcionarios públicos es mínima. Los victimarios escasamente reciben alguna sanción y las víctimas carecen de justicia y reparación. Otro de los sectores mayormente afectados por el conflicto son los pueblos indígenas. Según la Organización Nacional Indígena de Colombia, en el 2009 murieron al menos 114 hombres, mujeres, niños y niñas indígenas y miles fueron desplazados internamente, la mayoría a causa del conflicto. Los indígenas del Cauca fueron objeto de masacres, asesinatos de sus líderes, desplazamientos, señalamientos y ocupación de su territorio. brinco otros elementos del contexto que da origen a la problemática que estábamos por investigar. En medio de un contexto de no favorabilidad de la construcción política de procesos de paz, las organizaciones de la sociedad civil han preservado en la promoción de acuerdos humanitarios y en la insistencia sobre la inviabilidad de la paz sin negociación. Si bien no es posible hablar de un consenso ciudadano amplio frente a la necesidad de negociar integralmente la paz, se verifica la recomposición de una propuesta social que rechace la violencia y las infracciones al derecho internacional humanitario cometidas por los actores armados al tiempo que descarta la política de fuerza como eje de un proyecto de construcción de la paz, situación que de manera particular se da en los territorios y con organizaciones sociales y comunitarias las que tienen en cuenta esta investigación. Como ya se advirtió, los esfuerzos por hacer investigación social en un país que asiste a un momento histórico como este, condicionado por la profundización de la violencia y por los deseos colectivos de paz y reconciliación, son más que oportunos, indispensables y necesarios para generar nuevas comprensiones de la realidad social fracturada por la lógica de la guerra y sus devastadoras consecuencias humanas. Les recuerdo el proyecto esto fue escrito en el 2011 y Conciencia nos aprobó el proyecto a finales del 2012 y arrancamos a hacer el proyecto con una entidad suiza, no lo escribí aquí porque es difícil escribirlo y plantearlo todo el enredo, esta entidad suiza nos garantizaba, con ellos hicimos parte del proyecto, lo escribimos conjuntamente y esta entidad suiza que tiene relación con la Cruz Roja y con otras organizaciones internacionales tenía el contacto en las zonas donde íbamos a hacer la investigación en Cauca, en Putumayo, con las organizaciones feministas, con las organizaciones interétnicas y una vez comienzan los acuerdos de La Habana la entidad suiza se retira del proyecto y nos dice no podemos seguir porque nos vamos a concentrar en la negociación de La Habana y sin embargo nosotros ya estábamos metidos en el proyecto comprometidos con conciencia y tuvimos que conseguir un socio a la carrera para hacer resultó bastante favorable para hacer la investigación este socio fue el Secretariado Nacional de Pastoral Social el Secretariado Nacional de Pastoral Social es una organización de la Iglesia Católica creada por Caritas que es una entidad internacional fundamentalmente sueca y noruega esta organización ha jugado un papel muy importante a nivel mundial en las negociaciones de los conflictos armados y en el conflicto colombiano y en la negociación de La Habana jugó un papel primordial como garante de la negociación y toda la negociación se hace con dinero de Caritas de Noruega y el proyecto nosotros lo hacemos con Pastoral Social que es una seccional de Caritas a nivel internacional ya voy a contar un poco más sobre el secretariado el papel que juega el secretariado la ambigüedad que juega el secretariado porque a pesar de ser una organización comprometida con poblaciones en los territorios de mayor violencia también es una institución de la iglesia católica que es una de las organizaciones más verticales a nivel mundial y con hartos líos de democracia interna digamos es donde vienen las órdenes de arriba y a pesar de esto Pastoral Social es una entidad metida en las comunidades más pobres del país metida en las zonas de conflicto y también otra garantía que haga Pastoral Social es la posibilidad de seguridad en las zonas o sea trabajar esta investigación en muchas zonas de conflicto no garantizando la seguridad de los investigadores era muy problemático Máximo si como es el caso de este proyecto de investigación está centrado desde el lugar de las experiencias y miradas de actores sociales definidos por su condición de edad pertenencia a unas iniciativas de paz vinculados a un territorio y cosmovisión definidos identitariamente por su condición étnica y de género en este sentido es fundamental preguntarse por los saberes y prácticas que en un sinnúmero de iniciativas y experiencias han acumulado en su larga y tormentosa convivencia con los actores de la guerra es este acumulado convertido en conocimiento que puede ser un aporte fundamental para enriquecer lo que los académicos de la paz han llamado la infraestructura social y política para la paz esta investigación entonces la desarrollamos con el secretariado nacional de pastoral social gran parte del trabajo nuestro fue una larga negociación con el secretariado con sus organizaciones y con representantes de la iglesia católica para desarrollar esta investigación en diferentes regiones con el secretariado escogimos y seleccionamos ocho experiencias a ser sistematizadas las voy a nombrar brevemente si en el documento no quedó muy clara las ocho experiencias escogimos dos experiencias de grupos de sembradores de paz de FICOMPAS son grupos que trabajan con niños y jóvenes son grupos que trabajan en favor de promoción de la paz FICOMPAS es una una ONG de la iglesia católica aliada al secretariado nacional de pastoral social y escogimos dos experiencias de FICOMPAS una en Bogotá desarrollada en un colegio con un grupo muy muy interesante ahorita les cuento brevemente y otra en Dorada con un grupo de mujeres y de niños que trabajan por la paz en Dorada en una zona de control paramilitar fuertemente de control paramilitar y otras seis experiencias que son iniciativas locales de paz una experiencia en el Putumayo una experiencia la de Putumayo muy relacionada con el cuidado del río y el cuidado del ambiente el cuidado de las semillas ahí encontramos un grupo una comunidad y una iniciativa local de paz con un proceso muy interesante de protección de la naturaleza y de resistencia en torno a las semillas un grupo un grupo en Cauca constituido por mujeres que tienen un comedor comunitario en Cauca en norte de Cauca dos experiencias en Huila yo estuve personal como eran tantas regiones y tantos grupos tuvimos un equipo muy grande de investigación metodológicamente esto es muy rico pero al mismo tiempo es todo un reto la investigación construir un proyecto con tantos investigadores con teniendo que hacer tantos acuerdos no solamente entre los investigadores sino con el secretariado que era el compañero de investigación y con los grupos que el secretariado propiciaba dos grupos en Huila uno en Garzón en una zona en una zona urbana muy deprimida compuesta por esta iniciativa estaba compuesta por excombatientes y desplazados o sea había víctimas y victimarios una propuesta en el Caguán Huila compuesta por una iniciativa local de paz donde había grupos tres grupos NASA tres tres resguardos NASA y una lucha interétnica muy grande muy grande con muchos muertos con una trayectoria de violencia muy fuerte entre NASA y blancos blancos entre comillas cuando ya fuimos al trabajo de campo nos dábamos cuenta que los indígenas NASA eran rubios y los y los blancos eran más morenos y tenían apellidos más indígenas que los pero con identificación de blancos como etnia y como identificación de NASA como etnia además de estos de estos de los dos de Huila el de Cauca y el de Putumayo trabajamos con una iniciativa local de paz en Faca Faca Tativá compuesta por mujeres trabajadoras de las flores y otra iniciativa local de paz en Ventaquemada Boyacá una iniciativa que surgió a partir del paro campesino bueno esta investigación nos cogió en la mitad del paro campesino o sea la coyuntura del paro campesino y otras coyunturas en tres años suceden muchas cosas y más a las comunidades aquí en Bogotá sentimos más fácilmente las coyunturas las vemos en televisión las preguntas que nos hicimos para el proyecto de investigación son las siguientes ¿qué sentidos y qué prácticas políticas orientadas a la construcción de paz adelantan los niños y jóvenes de Semilleros de Paz de Ficompaz en Bogotá y La Dorada y los miembros de las comunidades pertenecientes a las iniciativas locales de paz de Facatativá Ventaquemada Garzón Miranda y Mocoa Neiva Miranda y Mocoa leídos desde una perspectiva intergeneracional ¿cuáles son los contextos escenarios mediaciones y actores que interactúan en la construcción de subjetividades de paz en las experiencias de Ficompaz y de las iniciativas locales de paz en estos lugares ¿qué resultados y aprendizajes derivan en criterios y herramientas de trabajo que generalizándolos potencian la labor de experiencias sociales infantiles juveniles y adultas a favor de una cultura de paz y de reconstrucción en sus contextos de vida comunitaria? ¿de qué manera los resultados de esta investigación enriquece y complementan la propuesta de niños niñas y jóvenes constructores de paz? ahí me faltó una nota es de explicar que Cinde ha venido desarrollando desde hace 15 años un poco más una propuesta de formación de niños niñas y jóvenes constructores de paz que tiene que tiene un alto desarrollo conceptual y metodológico con cartillas con una propuesta metodológica consolidada siendo una de las propuestas de construcción y de formación para la paz para niños y jóvenes más serias que hay en el país me faltó una nota aclaratoria y es fácil conseguir los materiales de constructores de paz las cartillas para padres madres para los niños para los educadores y para los capacitadores el objetivo general de esta investigación fue conocer y comprender mediante procesos de sistematización de experiencias de FICOMPAZ y de las iniciativas locales de paz la construcción de subjetividades políticas y procesos para la paz desde iniciativas locales de carácter intergeneracional e interétnico en los departamentos de Cundinamarca Boyacá Caldas Cauca Neipa Putumayo y en Bogotá voy a hacer brevemente una lectura de la reflexión conceptual sobre esto a lo largo de los tres años tuvimos bastante desarrollo de lo conceptual y este trabajo conceptual para nosotros constituye uno de los elementos centrales de la metodología bueno en esta investigación fue central la elaboración conceptual sobre categorías tales como subjetividades subjetividades políticas la política lo político enfoques de paz intergeneracionalidad e interculturalidad esto la reflexión constante durante toda la investigación sobre estos conceptos se constituye en un componente metodológico central si algo pudiéramos decir de lo metodológico inicialmente que es parte de esta cátedra es que el trabajo teórico y conceptual es una herramienta metodológica lo metodológico no se reduce a cómo íbamos a hacer los encuentros a cómo íbamos a relacionarnos con la comunidad a cómo preparábamos en detalle con muchos actores y co-investigadores estos encuentros con la comunidad y con los líderes de la comunidad sino también la construcción teórica metodológica desde que comenzó el proyecto comenzamos a leer documentos a hacer fichas de los documentos y a cimentar el objeto de investigación de esta forma el trabajo conceptual sirvió para orientar la producción de información como su análisis e interpretación hemos recogido los planteamientos que hablaba Alfonso Torres de que no basta con decir recolectar la información sino producir la información es más correcta por las limitaciones de tiempo me limitaré a exponer de manera bastante abreviada algunas ideas trabajadas acerca de los conceptos de subjetividades y de interculturalidad pero repito el desarrollo teórico es importantísimo o está ligado es un desarrollo teórico metodológico se tuvieron en cuenta diferentes elaboraciones sobre subjetividades entre otros voy a mencionar lo siguiente Semelman Semelman hizo uno de los intentos más grandes de psicologizar la categoría subjetividad y de mirar la potencialidad metodológica de esa categoría Alfonso Torres que retoma apropia y enriquece los planteamientos de Semelman la idea de enteridad de cómo las culturas y la subjetividad incluyen la enteridad de González Rey de Fernando González Rey el psicólogo cubano que actualmente trabaja de Lechner el politólogo chileno de Gergen el psicólogo construccionista social norteamericano de Haydar psicóloga social mexicana de Ruiz y Silva en su texto sobre las subjetividades políticas Ruiz, Silva y Prada un texto bellísimo que ojalá lo conozcan ustedes no sólo por la riqueza conceptual que hay allí en los cinco puntos que constituyen la subjetividad política que tiene que ver con la narración donde enriquecen bastante todos los planteamientos de Riquer sino también este libro lamentablemente no se divulgó mucho en Colombia ¿no? Alexander ha tenido poca difusión en Colombia lo editó Pais 2 Argentina es muy rico pedagógico y didácticamente por el uso de la literatura y el cine y Martínez y Cubides estamos hablando de la compañera del doctorado Martínez que desarrolló para Claxo toda una teoría metodológica de las subjetividades políticas aprovechando los conceptos de Castoriadis sobre las subjetividades instituyentes voy a voy a sólo brevemente a decir algunas ideas sobre las subjetividades que guiaron nuestro trabajo desde la perspectiva del construccionismo social se plantea que la agencia humana se construye en procesos relacionales a través del lenguaje enmarcadas en contextos históricos sociales y culturales particulares nos obliga a repensar al sujeto de la razón y a ubicar al sujeto de la enteridad en el imaginario moderno para definir al sujeto se pone toda la fuerza en su razón y en el lenguaje con que se nombra lo que pasa por la razón de esta manera la categoría sujeto ha ido saturándose de discurso de lenguaje pero quedando vacía se ha ido perdiendo la realidad se ha ido perdiendo la vida que habita en ella el sujeto racional abstracto separado del otro del mundo de sus propias mediaciones deviene sujeto vacío sin historia sin compresiones el sujeto racional sustancia es sujeto cosificado objetiviado alienado que pierde su historiosidad su acción su impermanencia su transformación el sujeto racional que se define de ideales de perfección pierde su propia naturaleza tensional conflictiva vital compleja no quiere decir que no existan individualidades y formas de interacción entre ellas que necesiten ser renombradas que necesiten ser resignificadas atendiendo más a sus propias realidades que a las abstracciones formales enunciadas desde los ideales de perfección de la modernidad estas realidades tienen un carácter múltiple los individuos los y las jóvenes y sus relaciones además de cognición razón y lenguaje son sensibilidad cuerpo emociones anhelos tradiciones sentimientos es decir son historia en construcción son experiencia vital se trata entonces de enfatizar en la enteridad del ser humano concreto de los y las jóvenes y nada no desde su sustancia sino desde su experiencia vital transformadora compleja conflictiva imperfecta con otros en referencia a otros o por otros es decir se trata de reconocer en el sujeto concreto el despliegue de su subjetividad alternativa implicaría dar voz a parte de la experiencia humana que no han sido tenidas en cuenta esa es la potencia de la categoría subjetividad la idea de que hay algo que no hemos mirado algo que las lecturas de lo popular de las comunidades de los jóvenes hechas de las disciplinas tradicionales son lecturas del déficit una propuesta alternativa implicaría dar voz a parte de la experiencia humana que no han sido tenidas en cuenta o que han sido silenciadas en los relatos basados en el déficit y las carencias apuntando hacia la visibilización de los recursos y potencialidades individuales y colectivos como base hacia la construcción de relaciones que potencien la agencia humana no significa esto negar la importancia de los acuerdos sociales de convivencia y regulación social se quiere enfatizar en la necesidad de recuperar sujetos plurales capaces de desplegar su subjetividad al autoproducirse histórica social y culturalmente al mismo tiempo que producen el mundo social y sus universos de sentido los sujetos que solo pueden configurarse desde sus propias maneras sociales y culturales de ver pensar y sentir el mundo al otro y a su realidad es decir desde sus propios sentidos como sujetos como comunidad social y cultural como ciudadanos y ciudadanas que en su autoproducción se van reconfigurando este proceso de autoproducción de las y los sujetos de construir el mundo social y configurar sus universos de sentido es decir de construir historia un planteamiento muy semidermiano se constituye así en un proceso complejo en tanto participan diferentes colectivos sociales que coexisten emergen y pierden visibilidad en diferentes momentos y espacios logrando mayores o menores influencias desde la adhesión la oposición o la resistencia movimientos conformados por sujetos con múltiples identidades fragmentadas que transitan entre su vida cotidiana en la construcción de su historia personal y su participación en procesos macro vinculados con mayor o menor conciencia en la construcción de la historia de sus localidades de su país por su parte González enfatiza la categoría de subjetividad social como correlato de complejo sistema de producción subjetivo y social incluyendo así tanto la historia del sujeto como los contextos sociales en los que se desenvuelva dicho sujeto propone así mismo que la categoría de imaginario social de castoriades corresponde a su categoría de subjetividad social al mostrar la realidad como una compleja organización subjetiva sin embargo González avanza al tener no sólo en cuenta los aspectos subjetivos que conforman el entramado social sino también los grupos sociales particulares como totalidades que presentan complejas relaciones en la sociedad como un todo así como hemos visto entonces esta categoría que estudiamos durante todos los tres años de la investigación es una categoría muy potente metodológicamente es una categoría que nos da cuenta tanto de la memoria como del proyecto me voy a brincar la parte de interculturalidad fue importante para nosotros porque esto nos orientó todas las preguntas sobre lo intergeneracional leímos lo intergeneracional y lo interétnico desde las categorías interculturales no como cruce de etnias sino como cruce de diferencias como intercambio de diferencias y como proyecto tal como lo plantea Catherine Walsh pasaré entonces al punto de reflexión metodológica ustedes tienen como el texto está un poco largo voy a brincar partes este proyecto de investigación una parte explícitamente metodológica aunque dejé claro que la construcción conceptual fue teórico metodológico este proyecto de investigación se propuso indagar por los sentidos y prácticas políticas de construcción de paz en la que intervienen niños jóvenes y adultos vinculados a las experiencias que ya mencioné en Bogotá en Dorada en Faca en Cauca y en Mocóa en Huila la investigación se focalizó en la producción de conocimiento y en la comprensión de los sentidos y prácticas políticas de jóvenes y de líderes de organizaciones que trabajan procesos de paz en diferentes regiones del país también se buscó dar cuenta de esa diversidad de dispositivos metodológicos que interactúan e intervienen contribuyendo en la configuración de subjetividades de paz en el marco de los procesos adelantados por el Secretariado Nacional con las comunidades de los territorios seleccionados para este proyecto el componente de investigación se adelantó a través de la sistematización de experiencias como modalidad de investigación social como proceso de investigación la sistematización de experiencias la producción de conocimiento que se adelanta en y desde las prácticas sociales lo cual indica que su núcleo fundamental es el reconocimiento de los sentidos otorgados y significados construidos de estas prácticas por parte de los sujetos de las mismas en este sentido la sistematización de experiencias es recuperación de sentidos y significados contextualizados como expresión de la capacidad de relatar y hacer memoria de las prácticas esta lógica coloca de presente la importancia que tiene para esta modalidad investigativa la visibilización de los saberes que como construcciones de lenguaje y de cultura fundamentan y orientan a veces explícitamente la mayoría de las veces implícitamente las prácticas sociales son estos saberes más allá de las descripciones de las prácticas y experiencias que constituyen el núcleo central de la sistematización de experiencias como plantea Jorge Ramírez descifrar estos saberes es la trama de las prácticas sociales es poner en evidencia las lógicas de su constitución las relaciones entre actores y su lugar en los escenarios y temporalidades que las contextualizan y les dan historicidad es el ejercicio de comprensión crítica que hacen los sujetos de sus prácticas de su lugar en ellas de sus resultados e impactos en los contextos de acción esta comprensión pasa por dos ejercicios la capacidad de denominación que construyen los actores producto de la lectura que hacen de los hechos constitutivos de las experiencias esta capacidad de nominar es la capacidad de nombrar que se adquiere desde dentro de la experiencia y desde los saberes y representaciones de los actores el segundo ejercicio consiste en la capacidad de enunciación como capacidad argumentativa por parte de los actores sociales es esta construcción argumentativa la que les permite a los actores sociales un poder comprensivo explicativo y discursivo de las experiencias que son objeto de sistematización esta lógica hace que el conocimiento que produce la sistematización de experiencias implica el reconocimiento de su naturaleza singular y local expresión de las nuevas epistemologías y por tanto su imposibilidad para una pretensión de generalidad y universalidad lo cual no implica desconocer las potencialidades que guarda la diseminación socialización comunicación y replicación contestuada de las experiencias esta condición expresa ya la concreción de una de las dimensiones de la sistematización el empoderamiento de los actores de la experiencia que para este punto de la reflexión se traduce en el uso social del poder de la palabra que posiciona la experiencia ya como conocimiento en el ámbito de lo público y su dinámica este empoderamiento se continúa con la posibilidad que adquieren los actores de reorientar y redireccionar la experiencia producto de la sistematización como síntesis la sistematización de experiencias se entiende como la producción de un tipo de saber conocimiento que explica e interpreta desde los actores sus prácticas y experiencias para su transformación y enriquecimiento en una perspectiva de protagonismo social y político en el ámbito público Ramírez Alfonso Torres otra de las personas que más ha estudiado en América Latina y ha producido sobre la sistematización la define como una modalidad de conocimiento de carácter colectivo sobre prácticas de intervención y acción social que a partir del reconocimiento e interpretación crítica de los sentidos y lógicas que la constituyen busca potenciarlas y contribuir a la conceptualización del campo temático en el que se escribe siguiendo el mismo autor para que un ejercicio investigativo sea considerado como sistematización es necesario que uno se dé una producción intencionada de conocimientos el equipo investigador tiene la labor de trascender el análisis y la reflexión de la práctica sistematizar y explicitar además desde donde intenta hacer la lectura de la misma dos exista construcción colectiva del conocimiento reconoce de manera especial y protagónica a los actores de la experiencia sin dejar de lado agentes externos que ayuden a complejizar la mirada que se hace sobre la realidad tres se reconozcan las prácticas sociales que la hacen posible en su complejidad la mirada del grupo sistematizador debe tener en cuenta además de los propósitos acciones y metas de la experiencia sistematizada el contexto cultural político y económico en el cual tiene lugar la misma se proponga cuarto se proponga reconstruir las prácticas en sus diferentes facetas y momentos recoger las diferentes lecturas de los actores involucrados por contradictorios que sean quinto intenta interpretar críticamente las lógicas y sentidos que hacen posible las prácticas el relato de la sistematización busca ir más allá de la mera aglutinación de información entretejiendo relaciones buscando puntos de encuentro y de fractura de las experiencias para cuestionarlas y ampliar la mirada sobre las mismas sexto busque potenciar las prácticas sociales de la experiencia desde la sistematización se busca aportar brindar posibles virajes o mostrar alternativas de acción que ayuden a enriquecer el hacer desde lo académico y en el impacto social esperado séptimo aporte a la sustentación teórica de la propuesta este aporte se hace desde lo que se construye y se reconstruye en compañía de los actores pues son ellos los que deben comprender y velar por la transformación de sus prácticas y ponerse en el lugar de sujetos de saber bueno esta investigación nosotros la desarrollamos hay varios enfoques de sistematización hay varias metodologías nosotros seguimos un enfoque narrativo y hermenéutico de la sistematización para esto nos basamos mucho en la rosa que lee a Paul Ricker y en recuperar la memoria y la narración que hacen los actores de sus experiencias tuvimos voy a sintetizar brevemente un poco cuánto llevo cuánto llevo de tiempo 40 minutos ahora voy a leer voy entonces a leer el planteamiento sobre el enfoque narrativo y hermenéutico de la de la sistematización hay un texto de Nidia Mendoza nuestra directora del CIU y de Alfonso Torres de 2013 donde hacen una discusión sobre la sistematización allí se plantea que la sistematización de experiencias se ha desarrollado desde diferentes enfoques metodológicos dado el problema que teníamos y los objetivos de esta investigación consideramos importante realizarla desde un enfoque hermenéutico que desarrolle y aproveche la narración ya que esta se constituye en una forma primordial de expresión de las objetividades de las personas para la rosa la narración puede ser un mecanismo fundamental de comprensión de sí mismo y de los otros entonces gran parte de la metodología nuestra consistió nosotros llamábamos el trabajo de campo pero cuando comenzamos a trabajar a hacer los acuerdos con pastoral social ellos decían para los campesinos a donde ustedes van a ir el trabajo de campo es como ir al Charasadón o algo así entonces acordamos que el trabajo de campo íbamos a llamar encuentros encuentros in situ y cada vez que nos reuníamos con los líderes en las regiones o con la comunidad este trabajo lo organizamos en encuentros in situ preparamos estos encuentros in situ con pastoral social y con algunos líderes de las iniciativas locales había que acordar todo hasta las citas de encuentro cómo llegar a la zona por dónde transitar en las zonas la rosa plantea el sentido de lo que somos o mejor aún el sentido de quienes somos depende de las historias que contamos y que nos contamos y en particular de aquellas construcciones narrativas en las que cada uno de nosotros es a la vez el autor y el narrador y el carácter principal es decir de las autonarraciones o historias personales por otra parte esas historias están construidas en relación a las historias que escuchamos y que leemos y que de alguna manera nos conciernen por último esas historias personales que nos constituyen están producidas y mediadas en el interior de determinadas prácticas sociales más o menos institucionalizadas voy a dar un ejemplo yo estuve en los encuentros sin sitio en el trabajo de campo en el Caguán Huila en una comunidad en el siglo XX tuvo unas 15 masacres masacres impresionantes que están mal documentadas históricamente que no aparecen en ningún libro de historia por ahí hay dos historias del Caguán una hecha por unos norteamericanos y otra historia pero estos estos hacen un trabajo entrevistan a dos personas y ya sacan el libro y una historia hecha por historiadores de la surcolombiana por ejemplo hubo una famosa masacre llamada la masacre de los puros está algo documentada en los libros de historia pero está muy trastocada todavía hay personas vivas de 85 90 años en esa comunidad encontramos a la última esposa de Quintín Lame en la comunidad del Caguán y la alcanzamos a entrevistar nos contó que como fue la masacre era una reunión que había citado Quintín Lame y a Quintín le avisaron de que ahí iban a llegar a matarlo él no llegó pero sin embargo hicieron la masacre pero había en esta comunidad el problema el problema de la memoria era muy grave recuperar la memoria era demasiado doloroso demasiado doloroso en una historia que me corroboraron bastante ellos contaban como fueron colgados cabezas de personas y cabezas de perros y esa colgada de cabezas fue en una llegada del general Rojas Pinilla al Caguán llegó en un helicóptero al corregimiento es un corregimiento de Neiva y llegó a este corregimiento y ahí expusieron cabezas de perros y cabezas de indígenas pero esta comunidad así en el siglo XX había tenido unas 15 masacres recientemente en la última recuperación de su resguardo tuvieron una masacre que está más documentada claro es del del 2000 esta masacre fue donde mataron a unos misioneros franciscanos y los franciscanos han podido documentar esta masacre y entonces el trabajo de memoria yo estuve en esta comunidad trabajando el trabajo de memoria allí era muy muy complicado muy eh eh todas las eh todos los hechos estaban trastocados de fechas todos los hechos tal como lo pasa con los relatos indígenas en la oralidad indígena todo sucedió ayer o es lo mismo que sucedió ayer que haya sucedido 80 años eh las tierras del resguardo y los títulos del resguardo eh se habían perdido por completo ellos pudieron recuperar esto por por un golpe de suerte de un trabajo de un de un de un historiador en el archivo de la colonia que encontró copias de esa del resguardo indígena estas zonas de Neiva fueron repartidas después de la independencia Simón Bolívar no tenía que pagarle a los soldados que hicieron la independencia entonces le dijo pues las tierras esos no tienen valores esos son de indios y las grandes haciendas que hay allí alrededor de Neiva grandes haciendas arroceras fueron entregadas por Simón Bolívar y le quitaron resguardos a los indígenas fue el fue el pago que los ejércitos libertadores le dieron a un poco de soldados para porque no tenían como pagarle pero como no eran personas para esta época entonces podían apropiarse de las tierras tierras impresionantemente grandes extensas llenas de haciendas de caña y en este resguardo donde yo trabajé las comunidades tres comunidades en NASA tres resguardos en NASA han recuperado tienen territorio hay otro resguardo que todavía no tiene territorio y están luchando por el territorio y claro son territorios con mucha disputa jurídica uno de los problemas de la violencia que hay en el país es todo el laberinto jurídico sobre las tierras la mayor parte de los pocos que tienen propiedad de la tierra en Colombia no tienen título todavía o sea estamos imbricados todavía de un gran conflicto jurídico político y de violencia relacionado con estos asuntos bueno en la investigación sobre las condiciones y modos de producción de subjetividades para la paz un elemento muy importante son las narrativas de los actores las experiencias contadas como historias son narrativas en ellas se pueden escudriñar los sentidos de las acciones de paz que han vivido las organizaciones y las personas de los grupos de FICOMPAS y de las iniciativas locales de paz por medio de las narraciones las personas vamos construyendo nuestra identidad las narrativas son un elemento metodológico que fortalecen o expresan la memoria en esta memoria los actores dan significado interpretan sus acciones y sus experiencias las historias ayudan a construir la identidad personal la identidad grupal el carácter narrativo de la interpretación dice la rosa citando a Riquel el carácter narrativo de la interpretación de los acontecimientos puede verse con las siguientes palabras de Riquel nuestra propia existencia no puede ser separada del modo como podemos dar cuenta de nosotros mismos es contando nuestras propias historias que nos damos a nosotros mismos una identidad nos reconocemos a nosotros mismos en las historias que contamos sobre nosotros mismos la interpretación y la narración se hacen siempre de forma contextual en relación con el presente o se actualizan permanentemente el pasado y el futuro en tanto que nuestros solo son significativos desde el horizonte abierto en el presente la memoria es una construcción del sujeto no es un calco de la realidad o de lo que pasó en tanto que es una operación activa la memoria como recolección no es la memoria no es la memoria implica interpretación y construcción aquí nos encontrábamos que nosotros teníamos que hacer hermenéutica de la hermenéutica actores nos daban una interpretación de por qué la parroquia de el Caguán que se llama parroquia de San Roque la habían incendiado tres veces porque ahí estaban los archivos coloniales y por tanto se habían perdido los archivos de los resguardos los títulos de los resguardos claro la iglesia había sido incendiada en el siglo XX tres veces la iglesia de San Roque donde está la comunidad del Caguán es importante en esta investigación construir y realizar narrativas de acontecimientos de prácticas e interpretar los sentidos que han tenido estas prácticas para los actores que las han realizado para la comprensión de las prácticas de los actores que realizan los procesos de paz es necesario contar con sus narraciones entonces la metodología que usamos se basó en la creación de condiciones para la producción de narraciones por parte de los actores de los procesos de paz nosotros encontramos que los actores con los que trabajamos eran actores muy formados Pastoral Social creó las iniciativas locales de paz con una experiencia de 20 años de trabajo en comunidades cuando en el 2010 Pastoral Social le dio el nombre y creó la metodología de las iniciativas locales de paz ya llevaba 20 años trabajando con líderes comunitarios Pastoral Social quería en parte romper con un poco de trabajo asistencialista que tenía en casi todas las comunidades banco de alimentos préstamo de platas para hacer microproyectos y tratando de transformar su misma política y su misma metodología de trabajo con la comunidad genera la metodología de iniciativas locales de paz en gran parte inspiradas por un autor norteamericano que ha tenido mucha influencia en los procesos de paz en Colombia y en muchas otras partes del mundo llamado John Paul Lederach un autor que por tanto en la investigación lo tuvimos que trabajar a fondo en su libro sobre todo en un libro donde sintetiza gran parte de sus propuestas y teorías de construcción de paz que se llama la construcción de los imaginarios simbólicos otra característica que es importante tener en consideración es que las narraciones de los actores están intrincadas con otras narraciones en unas determinadas formas de narrar una narración siempre está influida por otras narraciones y unas determinadas formas de narrar por esto es importante analizar el lenguaje que se usa las influencias de este lenguaje los diálogos que establece con otro lenguaje situaciones y narrativas esta idea la rosa la refuerza de la siguiente manera por eso la historia de nuestras vidas depende del conjunto de historias que ya hemos oído y en relación a las cuales hemos aprendido a construir la nuestra entonces se puede decir que el enfoque metodológico que utilizamos fue el enfoque narrativo el enfoque hermenéutico y narrativo y esto estaba muy relacionado con las preguntas que nos hacíamos y con el desarrollo teórico acerca de la sistematización brevemente voy a contar los pasos metodológicos en general que tuvimos en esta investigación cada experiencia es singular cada sistematización tiene sus particularidades y su metodología se va construyendo en el mismo proceso de sistematización sin embargo en este estudio se siguieron en líneas generales las fases metodológicas propuestas por Sendales Mariño y Posada otra investigación en la que había participado sobre desplazamiento aunque estas fases se dan en gran parte de forma simultánea o concomitante y se van encadenando unas con otras las fases de actividades del proceso de sistematización fueron las siguientes primero una fase de preparación esta fase es central en la sistematización aquí en esta fase pues se elaboran los marcos teóricos se conforman los equipos de investigación se hacen los acuerdos con las comunidades con las que se va a hacer la investigación con las instituciones en este caso tuvimos que hacer un proceso muy largo de convenio legal con cláusulas con abogados y todo esto con el Secretariado Nacional de Pastoral Social en la fase de preparación se escogen las zonas se escogen la forma de llegar a las zonas la forma de contactarnos con los líderes pero al mismo tiempo es una fase teórica y metodológica muy fuerte sin embargo la fase de preparación que es la primera fase en últimas es una fase teórica y metodológica es una fase de aclaración de qué queremos y de llegar acuerdos con todas las personas que van a participar en la investigación la segunda fase como les digo estas fases no están una después de la otra sino son concomitantes muchas se dan al mismo tiempo la fase de desarrollo en esta fase de desarrollo profundizamos el marco conceptual y metodológico se realizaron los encuentros in situ para hacer la historia de las experiencias para producir la información para producir las narraciones aquí también hubo una formación a los líderes de las comunidades se formaron como co-investigadores ellos se entrenaron en entrevistas se entrenaron en recoger y en producir narraciones en visitar a otros líderes en hacer encuentros comunitarios pero nosotros tuvimos una gran suerte eso era una cosa que estaba contando que me brinqué las personas con que trabajamos pastoral social tenían unos procesos muy largos de formación eran campesinos algunos muy viejos eran indígenas algunos muy viejos eran señoras muchas líderes en casi todas estas experiencias encontramos un liderazgo femenino muy fuerte y esto llevaba a una discusión entre nosotros y pastoral social nosotros desde entrada nuestra investigación tenía una perspectiva de enfoque de género y pastoral social aunque había hecho cursos de género en las regiones la orden vertical de la iglesia era quitar la palabrita género y decir relaciones hombre-mujer no relaciones de género ni enfoque de género sin embargo muchos agentes de pastoral profesionales muchos agentes de pastoral son son psicopedagogos aquí de la universidad encontramos muchas líderes psicopedagogas de la universidad sociólogos abogados pastoral social para su trabajo en las comunidades requiere contratar cientos de profesionales en gran parte necesita contratar muchos abogados porque los líos de tierras y de los conflictos son jurídicos los líos en gran parte de aguas de los líos en las comunidades cuando en esta comunidad del Caguán por ejemplo había habido masacres por agua por mangueras había habido confrontaciones interétnicas muy fuertes donde hubo muertes por el recurso agua una zona que fue muy rica en agua las haciendas se llevaron todo el agua y han tenido que hacer muchas luchas en ir a los nacederos recuperar los nacederos y muchos nacederos de agua coinciden con sitios sagrados de los NASA entonces ustedes se imaginarán el conflicto interétnico tan impresionante en el que están viviendo esas comunidades y en el que tienen que trabajar y procesar de sus conflictos no son conflictos entonces pastoral social así venga la orden de arriba de que no hablar de género muchos profesionales en las comunidades hacen cursos de género y encontramos comunidades y líderes muy formados voy a dar un ejemplo cuando yo hice los talleres de los encuentros in situ para recuperar la historia hacíamos trabajos de teatro pero esta gente estaba formada en teatro todos sabían hacer teatro y teatro el que convocaban a la comunidad a hacer teatro es decir ellos podían hacer una presentación de media hora sobre los problemas de la comunidad para pintar pintaban lo que fuera así habían hecho unos 10 talleres de cartografía social es decir nos daban nos enseñaban a nosotros la parte técnica de la metodología los líderes cuando íbamos a trabajar sabían más de entrevistas sabían más de análisis de cultura política sabían más de incidencia política muchas veces que nosotros las líderes mujeres sabían de negociación con las autoridades a mí me tocó dejar una sonada una sonada un motociclista lo persigue un policía llega al barrio donde está la iniciativa y el policía le rompe la puerta y el motociclista inviere al policía y la gente quema la estación de policía en Garzón y una líder de la iniciativa negocia con el jefe del batallón de Tubatú en plena confrontación la líder de la iniciativa le dice yo no quiero hablar con los portados porque no me llaman a su capital y averiguo el nombre del capital pastoral social en este sentido tiene todos los vínculos averigua quién es el capital le manda a la señora de la iniciativa llame al capitán marques si entres el teléfono al capitán marques la señora de la iniciativa dice yo soy la jefa del barrio voy a hablar con el capitán del ejército usted le retira el ejército y yo le retiro la población así negociado y así me tocó ver a mí una negociación entre una iniciativa y la líder de una iniciativa y de un batallón del ejército también estuvimos en contacto en el paro campesino con una iniciativa local de paz que participa en el paro en el esto es Guadalupe y la iniciativa formada en paz detiene a 30 policías y están a punto de quemar a los policías para poderle tuvieron que negociar directamente con el en ese momento estaba el vicepresidente no voy a decir sino Marzón y tuvieron que negociar la iniciativa local de paz tuvo que negociar por teléfono con Marzón y con el presidente de Santos para entregar a los policías al campesino y ustedes tuvieron también un poco de que se supo son historias que casi no se saben pero cuando uno hace la microhistoria y de todas las comunidades se entera más de cerca de todas las condiciones pues entonces hicimos en general varios encuentros in situ en cada encuentro in situ formamos a los investigadores de las comunidades y cuando digo formamos no fue tan difícil porque en parte lo que encontramos y nosotros nos sorprendimos y eso fue una categoría que se ocurrió en mi agente es que la formación pastoral social no actúa su metodología no funciona sino es con base en formación es decir en estas comunidades pastoral social ha hecho procesos muy largos muy sostenidos de formación de líderes y de miembros de la comunidad estos procesos formativos tienen diferentes nombres a veces son se llaman retiros espirituales a veces se llaman encuentros regionales por último voy a hablar de algunos retos metodológicos de esta investigación esta reflexión la hice a propósito de este porque gran parte de lo que les conté está escrito a varias manos no es solo autoría mía lo que he narrado no es solo lo que he escrito lo que he leído no es solo autoría mía sino de todo el equipo de investigación pero esto de los retos si es una dirección personal completamente que retos metodológicos tuvimos en esta investigación mencionaré algunos retos que afrontamos en esta investigación aunque considero que será necesaria una mayor reflexión sobre esto entre los retos que tuvimos que sortear para poder llevar a cabo la investigación están los siguientes uno la construcción permanente de acuerdos interinstitucionales y de acuerdos con los grupos de base esto es este es un punto central la creación de acuerdos uno no puede llegar a una comunidad sin llegar a acuerdos con quién está trabajando en esa comunidad cómo se trabaja quiénes son los líderes el segundo y ahora está explícito el segundo el reto de la participación de los miembros de las organizaciones y de la participación en el análisis de la información y de las situaciones porque claro muchas veces en estas sistematizaciones donde participa la comunidad ellos entrevistan manejan las grabadoras filman en esto se emociona pero la participación en el análisis pero cómo este señor que es líder campesino cómo va a poder participar en el análisis de la información con tales categorías teóricas y tercero el reto del análisis es la interpretación de la información los tres el tiempo y las energías del trabajo de la investigación se invirtieron en gran parte reconstruyendo conjuntamente entre las instituciones participantes y los grupos de base el sentido y los acuerdos operativos de la investigación para los investigadores esto supuso el desarrollo de la capacidad de aprender y escuchar las experiencias los saberes y las objetividades de las personas de las organizaciones que participaban en el proyecto todo esto incluyó el acompasar los ritmos de trabajo ajustar las agendas entonces esto que tenemos un encuentro pero a ellos se les aparecía una coyuntura no que es que allí con pastoral son también semana santa la navidad hay otras coyunturas debo agregar que en las iniciativas locales de paz no participan solo católicos nosotros encontramos en varias iniciativas locales de paz promovidas por pastoral bastantes ateos bastantes evangélicos que hay en las comunidades campesinas e indígenas y hasta de otras religiones de otras religiones encontramos en el campo todo esto incluyó el acompasar los ritmos de trabajo ajustar las agendas adaptarnos a los vaivenes de la acción social lo que significa para las organizaciones abrir sus espacios de encuentro y para los investigadores asumir el acompañamiento requirió pensar y diseñar encuentros con las comunidades con las organizaciones y con sus líderes de tal manera que retomaran las trayectorias organizativas su capital político sus tiempos y sus urgencias los talleres y los encuentros o sea que muchas veces nosotros teníamos que aplazar encuentros porque ellos estaban en otro problema estaban en las comunidades no están para recibir investigadores los talleres y los encuentros fueron favorecidos por el acumulado organizacional los miembros de las ILP y de los grupos de sembradores de paz tenían experiencias muy significativas en la participación de procesos formativos sabían realizar teatro juegos pinturas el juego en la pedagogía de pastoral social el juego con adultos el juego entre adultos y jóvenes es un elemento central de la construcción de paz porque porque en últimas tiene que ver con el planteamiento de Lederach de poder construir la posibilidad de imaginar otro futuro en últimas la metodología de pastoral se basa en la construcción de imaginarios de otro futuro sabían hacer pinturas carteles cartografía social aún en los procesos analíticos tenían un acumulado de saber de contexto claro están entrenados cada tres meses se reúnen a hacer análisis de coyuntura a mirar cómo está la situación de seguridad a mirar cuál es el plan de seguridad de la organización es decir que allí nos daban a nosotros lecciones de análisis político y de análisis social de relacionar sus condiciones y situaciones con políticas y elementos estructurales el tercer reto un reto teórico y epistémico no se trata de mirar si la información coincidía con la teoría para esto se hicieron ejercicios de contrastación entre informaciones y se vio la necesidad de hacer diálogos con teorías y hallazgos entre conceptos y la información producida esta contrastación se fortaleció colocando en juego con otros académicos la elaboración por medio de construcciones de artículos académicos y a través de los informes presentados a otros investigadores en el programa de investigación de conciencia o sea que allí para el análisis algo que nos sirvió mucho es que teníamos que hacer unos artículos los tenían que hacer académicos y de valor académico y allí comenzaron a darnos madera a los otros académicos y a decirnos ustedes están muy descriptivos ustedes no dialogan suficientemente entre sus teorías sus enfoques teóricos y la y la producción que ha y la información que han producido entonces y la otra contraste grande que tuvimos es pertenecer a un programa de investigación un programa de investigación allí discutíamos metodología podíamos presentar avances de los informes fue relevante el desarrollo de la conceptualización permanente sobre categorías como subjetividades políticas interculturalidad intergeneracional enfoques de paz pero también como ya se había planteado el análisis del contexto tanto micro como macro esto nos permitió considerar no solo las condiciones estructurales sino también las potencialidades que tienen las comunidades la creatividad la imaginación para construir procesos de paz los procesos de paz no se pensaron como ausencia de violencia sino como procesos de construcción de relaciones desde la cotidianidad y de diferentes y de diferentes temáticas el cuidado de las semillas la fiesta la protección de la niñez y la juventud del microtráfico el cuidado de la naturaleza la soberanía alimentaria el reconocimiento de las diferencias culturales la lucha contra la estigmatización el género la memoria histórica la autoestima en el documento que presenté algo de los de la discusión que presentamos a conciencia nosotros ya entregamos el informe final a conciencia pero allí hay unos elementos de discusión donde cruzamos lo teórico con la información producida en la investigación hemos publicado dos artículos entrevistas indexadas sobre esta investigación están en trámite de la publicación de un libro y hemos publicado unas 10 ponencias en eventos internacionales sobre pero con la comunidad como toda sistematización hicimos un proceso muy desarrollado de socialización esta socialización no solo fue devolverle la información recogida o producida sino fueron unos encuentros donde los mismos líderes nos aportaban al análisis y donde contrastábamos lo que habíamos entendido de estas iniciativas locales de paz muchas gracias tenemos 30 minutos para algunas preguntas además vinieron unos compañeros aquí que me pueden aportar apoyar mucho ayudaron a la investigación estaban compañeros de Cinde de la universidad pedagógica además de dos profesores trabajaron tres monitores el aporte de los monitores fue muy muy valioso una monitora de de ciencias de tecnología y comunicación nos aportó con los con los afiches con los videos con las cartillas un profesor de un monitor de filosofía impresionante una capacidad de 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 relacionar categorías de cuestionar lo que hacíamos y era monitor de nosotros muy valioso el aporte y por parte de Cinde encontramos además de tres profesoras Patricia Briseño el Satobar Andrea Jiménez participaron ocho estudiantes de maestría y se graduaron también con esta investigación hicieron artículos ponencias y han participado en casi todo el proceso de la investigación gracias Jorge hay aquí una interlocución de algunas personas que están fuera del recinto por medio del chat yo no sé si Jorge prefiera sentarse aquí y responderla directamente en el computador en la pantalla de todas maneras ahí alcanzas a ver bien entonces para no interferir hay unas preguntas que son reiterativas o que se refieren a lo mismo que yo sugeriría que las trataras de responder por por grupos pero tú decías que hay aquí algunos posibles interlocutores que han participado en la en la investigación si hay aquí si la investigación la Patricia sí por si quieren ayudarme estas preguntas son bastante importantes y son teórico metodológica las primeras que he visto eh piedad Duque Valencia habría diferencia entre subjetividades e identidad narrativa resulta que nosotros encontramos que que el concepto de subjetividad estaba enriquecido en los últimos años y hace 10 años o 15 años la academia se hablaba bastante de identidad y ha venido haciendo un traslado hacia el concepto de subjetividad e indudablemente la subjetividad narrativa puede ser uno de los núcleos centrales de la de la subjetividad y de las subjetividades políticas pero no es toda la subjetividad la subjetividad es un concepto bastante complejo que podría incluir la identidad narrativa pero también las representaciones los imaginarios la memoria eh y otros elementos eh por lo general estos elementos no no muy tenidos en cuenta por por la racionalidad con la que hemos pensado los sujetos sociales hay otra pregunta que dice la memoria es una expresión de la subjetividad nosotros no hicimos eh eh énfasis en la memoria eh pero si fue muy importante la memoria y la reconstrucción histórica de cada una de las experiencias pero precisamente la metodología la metodología que estaba trabajando eh pastoral social que está inspirada en Lederach es una es una metodología eh basada en desarrollar la capacidad de imaginación moral el libro yo creo que lo mencioné mal se llama la imaginación moral el libro de Lederach eh y la metodología de pastoral social la metodología de trabajo con las comunidades eh con las que trabajan los procesos de paz está centrada más que en la memoria en la capacidad de imaginación moral imaginación del futuro deseable porque ellos encontraron que cada vez que y eso eso nos pasó claramente en el calguano cada vez que ellos se recordaban de algo estaban otra vez a punto de matarse si es que su abuelo mató a mi abuelo porque yo no sé qué porque él era eh liberal y yo no sé qué y ahí ahí no se encontraban ahí no era el punto de encuentro entonces la metodología propuesta por Lederach es lo contrario despertemos la capacidad de imaginación cómo soñamos el futuro cómo a pesar de que hemos sufrido juntos yo tengo heridas con usted podemos construir un futuro bueno y esto fue proficiado por pedagogía del juego solo el juego permite desarrollar a gran capacidad yo me vi sorprendido porque yo eh mi formación en gran parte tiene relación con la educación de adultos y yo pensaba con adultos es muy delicado jugar pero pastoral social había logrado poner a jugar a los adultos adultos que se habían herido donde habían heridas muy fuertes en el garzón había eh exguerrilleros de las FARC y personas que habían perdido hijos por las FARC había paramilitares y había exguerrilleros y habían jugado y como dice Nussbaum después de haber jugado después de haber compartido la experiencia más fraterna que uno tiene con otro que es jugar ya después se vuelve amigo una en el Caguán se despertó otro nuevo conflicto de tierras y la gente dice yo no quiero pelear con mi amigo porque es amigo del juego yo no quiero volverle a quitar la manguera e ir a a demandarlo porque porque es que ya somos amigos hemos jugado hemos jugado por cuatro años aquí entonces como después de jugar como como puedo pelear con el que con el que he jugado nosotros vamos a extrañar esa pedagogía de pastoral social y eso tiene que ver un poco con la memoria pero no hicimos énfasis en la memoria ni la metodología de pastoral social tiene énfasis en la memoria sabemos que muchas personas que están trabajando en procesos de paz ponen como énfasis la memoria nosotros la memoria la trabajamos para hacer la historia del grupo por la paz porque el enfoque también que estamos trabajando de paz es un enfoque inspirado en ver la paz desde la paz no desde la violencia es ver las posibilidades y las potencialidades de paz y las acciones de paz que tienen las personas tal vez perdón tal vez reforzando que la narración fue empleada en la construcción de los relatos relatos que ellos hacían los participantes y que nos permitieron reconstruir su historia y las experiencias propias de cada uno de la participación en iniciativas yo creo que sería eso de la construcción de los relatos que yo como formando era que la 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 pero la forma de cambiar el otro eso es muy importante porque a veces uno a veces podría decir y el estudio no está diciendo lo que los programas es algo entonces como se muestra esa comparación de lo que el quiere contar de lo que está escrito Eso que estás diciendo es un asunto metodológico importantísimo. Nosotros encontramos que a pesar de ser líderes y comunidades formadas, es decir, que tenían procesos largos de formación con pastoral social, no escribían mucho, eran de cultura oral, pero sí tenían capacidades de realizar eso, de dibujarlo, de pintarlo, y de narrarlo oralmente. Nosotros mismos grabaron sus relatos, hicimos sesiones de relatos muy grandes de la historia de la organización, y hicimos, como se hablaba Alfonso Torres, relatos por grupos de actores. El relato del mismo proceso visto por un niño al relato visto por el joven o visto por el adulto líder o por la mujer líder. Entonces, hay relatos de actores. Pero no se trata de encontrar la verdad en los relatos y hacer una... sino nosotros comenzar a parafraseando, interpretando, diciéndoles, entendimos esto, y ellos criticándonos nuestra interpretación, era que volvíamos a reconstruir el relato. Nosotros tuvimos muchos momentos... La tercera fase de toda sistematización siempre es la socialización, con la comunidad de la sistematización, pero nosotros lo fuimos haciendo cada vez. Hacíamos un encuentro y al otro encuentro decíamos, esto es lo que nos dijeron ustedes, si es verdad, no es verdad, esto es lo que entendimos. Entonces nos iban corrigiendo cada vez, y nos decían, y nos iban matizando. Decían, no, esto así no lo entendieron bien. El mayor problema que teníamos siempre fue con fechas, siempre hubo confusiones de fechas. Hacer la línea del tiempo, la sistematización, fue impresionantemente difícil, porque todo lo tenían enredado, todo estaba rastrojado. Alguna persona nos dijo, no, yo llevo todo esto en el computador y están las fotos de todos los eventos, pero resulta que el computador también cambia la fecha cada vez que se abre la foto. Entonces tampoco podíamos contar con qué era el dato bien. Pero me parece que esa es una problemática muy seria de la investigación. Uno va y recoge el texto de la comunidad y lo transforma, y dice lo que uno quiera, el intérprete dice lo que uno quiera, de lo que dijeron los líderes. No. Ahí la metodología tiene que ser muy ética. Aquí hay una pregunta que se puede relacionar con esa. No, pero no es un error perfectamente instalado en el sujeto que narra el hecho, después que el investigador me dijo, usted me dijo tal cosa, y eso le permite de una u otra manera redescubrirse, quedarse hacia otro lado en la interpretación del hecho. O sea, no es jugar también a, eso no fue lo que yo dije, sino lo que usted me está diciendo va más por este lado, y es una reconstrucción. O sea, siento que en ese sentido, se está jugando a lo que queremos que se diga dentro de la construcción del fenómeno, que es lo que pasa siempre con la investigación cualitativa. ¿Cómo controlar eso para que perfectamente sea de una u otra manera en un sentido positivista verdad lo que se está diciendo? No, pero precisamente lo que estaba diciendo, Jorge, es que no pretendemos que el relato dé una verdad de apuño, porque es que además no la hay. Son versiones desde diferentes perspectivas. ¿Sí? No, pero sí la hay, porque es que el hecho de la matanza, el hecho de la otra matanza, el hecho del fenómeno de la guerra, entre los sujetos por unas tierras, es un hecho de verdad. Pero yo puedo pensar desde mi interpretación como investigador que el hecho se da por, o ya no se da por el juego. Y de pronto cuando yo vengo le digo, ay, usted ya no se mata por el juego, el otro le dice, oiga, sí, ya no me mato por el juego, usted tiene la razón. No, no, no. Hasta aunque eso no se convierte en un error perfectamente instalado en el sujeto cuando yo de una u otra manera le demuestro la verdad que yo estoy intentando redescubrir a partir de su narración. Pues es cierto que se reconoce la matanza, que hubo la matanza, ¿sí? Hay diferentes perspectivas de participación en el hecho, por ejemplo, ¿sí? Y hay reconocimiento de la rivalidad sin el interés de dañar al otro, sino de dar una salida constructiva a la situación, que fue lo que pasó en el Caguán, ¿verdad? Entre los indígenas y los campesinos. Cuando cambia la relación entre ellos, entonces ya el indígena dice, yo entiendo que estos otros están en la misma situación de necesidad del agua que teníamos nosotros los indígenas, ¿sí? Y por cuestión de asignación de los títulos, el campesino ahí sale desfavorecido, ¿sí? Y sí hay el conflicto jurídico, hay esa problemática, pero la forma como se ha relacionado da lugar a que puedan ver el problema de otra manera, a sabiéndote que existe el problema, ¿sí? Aquí hay otra pregunta que ya está bien interesante. ¿En qué momento es intervención y en qué momento es investigación? Para nosotros era claro que era una investigación, pero esta investigación no deja intacta a la comunidad, no deja... Hay que hacer reflexión sobre, a pesar de no tener un interés claro de intervención, de transformar lo que están haciendo, teníamos un interés claro de producción de conocimiento, y esa producción, la misma comunidad y los mismos líderes de estas ILPs, Iniciativas Locales de Paz, también estaban interesados en producir ese conocimiento. Ellos también encontraron sentido en que se hiciera una investigación, porque la transformación de su práctica no iba por el lado de lo que nosotros les dijéramos que estaban haciendo, o si la estaban haciendo bien. Es más, nuestra investigación no trata de decir, ustedes están construyendo bien los procesos de paz. Nosotros tratamos de encontrar la lógica con que ellos están actuando en la construcción de esos procesos de paz. Y claro, para eso tuvimos que tener apoyo teórico, contrastación teórica, pero al mismo tiempo contrastación con los líderes con los que trabajamos y con la dirección de pastoral social. Nosotros no podíamos decir, digamos, solo nuestra interpretación, nosotros teníamos que reflexionar sobre nuestra propia interpretación de las experiencias. Nosotros, la sistematización quería dar cuenta de cómo fueron esas experiencias de paz o cómo se están produciendo esas experiencias de paz en el país. Y también, una parte que sí era intervención es que nosotros queríamos sacar enseñanzas de esas experiencias para el programa Constructores de Paz de Sinde. Y ahí había más elementos de intervención, pero era intervención para el propio Sinde, que para otros, no para ellos. Nosotros no les dijimos, oiga, transformen sus prácticas. Háganlo así que nos parece, desde nosotros, desde la academia, nos parece mal. Antes, nosotros estuvimos todo el tiempo con capacidad de aprender y sorprendidos con lo que hacían. Porque construcción de paz supone no solo el desarrollo de una capacidad de imaginación, sino correr muchos riesgos. Los líderes que hacen estos procesos de paz, los líderes que hacen estos procesos de paz, saben que en algún momento para poder construir estos procesos de paz, tienen que correr riesgos. Y es la forma como construyen y mejoran las relaciones. que es uno de los planteamientos de la era correr riesgos, fortalecer las relaciones, crear espacios públicos. Nosotros, por ejemplo, en las conclusiones encontramos que estas ILPs eran esferas públicas, tal como lo planteaba Arendt. Sitios de encuentro para el debate. ¿Qué era? ¿Qué había hecho la violencia en este país? El espacio público, hacer que la gente se esconda, se meta en la casa y se pierda, no se encuentre con nosotros. Y las ILPs son lo contrario. Sitios donde la gente se encuentra con el otro a debatir los problemas de su comunidad. Sitios, espacios públicos en el sentido areñano del término. ¿Alexander? Sí, nosotros tratamos, por el enfoque personal de saber qué son las prácticas sociales, saber que las prácticas sociales no son solamente algo de voluntad, algo de una persona que quiere hacer una práctica. Las prácticas sociales, las prácticas humanas también tienen condicionantes estructurales. Entonces, tuvimos en cuenta la análisis del contexto que nos da elementos de las condiciones estructurales. Y la metodología pastoral social también tiene que ver con la transformación de estas condiciones estructurales. Y entonces, no es solamente la paz, no es un asunto solamente de tener voluntad o de jugar, como yo dije. Yo planteo el elemento del juego como un elemento pedagógico de los procesos de formación que ha utilizado pastoral, pero no como el elemento central de la metodología de construcción de paz. En la lógica central de los procesos de construcción de paz que encontramos en estas comunidades, encontramos lo que plantea Lederán, la capacidad en que las comunidades, los miembros de los líderes piensan que las cosas pueden cambiar, que las cosas pueden ser distintas, a pesar de que hay unas estructuras muy pesadas sobre ellos, unas estructuras judiciales, unas estructuras económicas, políticas, en casi todos los sitios hay minería ilegal, en casi todos los sitios hay fuerzas de microtráfico, y esto lo saben la gente de las comunidades, y lo ha analizado y lo estudia, y saben cómo esto condiciona sus prácticas sociales. O sea, no es un problema de vamos a jugar y resolvemos el problema, no es un problema de voluntad solamente, ahí hay unas condiciones empíricas, reales, estructurales, que condicionan, y de política también, que condicionan la vida de estas ILPs. Estas ILPs son políticas no solamente porque hacen encuentro entre personas para discutir sus problemas y para imaginar futuros posibles, sino también porque tratan de hacer incidencia política en las instituciones del Estado para cambiar las políticas que los afectan. Y allí corren muchos riesgos también en este trabajo de incidencia política. Pero también en este caso han tenido formación política para hacer la incidencia. Claro, como fenómeno político, pastoral tiene que... Pastoral se asusta porque a veces crea o apoya cosas que no sabe cómo controlar. en Caquetá por ejemplo casi todas las iniciativas locales de paz estaban apoyando a Marcha Patriótica y entonces de pronto Pastoral se asustó. Pero era que las iniciativas locales de paz coincidieron con lo que Marcha Patriótica estaba planteando ahí. Marcha Patriótica les dijo bueno, les voy a dar para todas las granjas productivas de cuidado de semillas les voy a dar tanta plata y ustedes la mitad de esa plata la invierten en su organización y ellos dijeron uy, esto nos cae de anillo al dedo y Pastoral Social les dijo no, 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 no no cojan la plata de Marcha Patriótica no, por favor no se metan por ahí pero la gente se les fue por ahí. Ellos entran a las estructuras sociales las estructuras políticas y el mismo Pastoral no puede amarrar lo que ha creado. Después de formar a un líder ese líder puede irse lo puede agarrar cualquier sector político. Después de que una mujer que ha estado en su casa 20 años y de pronto le enseñan a hablar a participar a discutir a discutir con las autoridades esta mujer ya tiene un agenciamiento que ni siquiera Pastoral lo puede controlar. ¿Una? ¿Sí? Yo creo que el impacto a largo plazo de la investigación que tenían ustedes dentro de su alcance al mismo detenimiento posterior incluida la intervención de ustedes con las distintas poblaciones que tienen la expectativa de que ocurra de que esa transformación social que ocurre durante el proceso de investigación percure que desencadene en alguna expectativa que ustedes tenían visualizada o simplemente el proceso de investigación se cierra terminando el proyecto y no sabemos luego que ocurre con las comunidades digamos que en particular con el proyecto que desarrollamos no hay una perspectiva de continuidad hay este este proyecto hace parte de un programa de investigación donde hay muchos otros proyectos que están recogiendo experiencias de construcción de paz hay el interés digamos de diseminar como se está haciendo hoy de dar a conocer los resultados de la investigación porque pensamos que se eligió precisamente el Secretariado Nacional de Pastoral Social para mostrar formas alternativas de construir diferentes a la manera como se ha callado la situación de conflicto en el país que ha sido la salida militar entonces buscar otras formas visibilizar otras formas de construir paz desde diferentes sectores y nos pareció que esta de Pastoral era bastante significativa digamos que nosotros como programa o proyecto de investigación no tenemos previsto un posterior las iniciativas de por sí sí tienen ya una dinámica nosotros digamos que estudiamos ocho de ellas pero ellas tienen aproximadamente 25 iniciativas locales de paz entonces seguramente que como movimiento social y político sin la pretensión porque ellos normalmente no lo entienden como un movimiento político ¿verdad? pero forman a la gente en en esa dimensión como ciudadanos para formar para construir otro tipo de sociedad una sociedad más justa entonces nosotros directamente no tenemos previsto emprender una etapa diferente con ellos sí socializar lo que hemos hecho esto se hace también a través de la página web del programa a través de las páginas de las instituciones el programa de investigación tiene toda una política de inseminación diplomados con líderes políticos en todo el país y también las iniciativas que investigamos no dependían de nosotros esas son iniciativas que tienen un desarrollo unos proyectos que van más existían antes de que nosotros apareciéramos ahí y siguen existiendo y están en un proceso de crecimiento fuerte la metodología que tiene pastoral ha tenido resultados bastante positivos es una metodología que permite construir procesos de paz en comunidades muy conflictivas y lo ha demostrado en zonas muy duras en el caso de Cinde tiene un programa de formación de niños niñas y jóvenes que se llama constructores de paz y este lo piensa fortalecer más este programa de constructores de paz creemos que este proyecto puede aportarle por ejemplo a lo que la universidad pedagógica viene pensando sobre la construcción de procesos de paz de todas maneras la coyuntura las coyunturas están cambiando muy rápido y como en todas las investigaciones o en todos los procesos políticos toca estar muy atento a la coyuntura porque este proceso de paz que está adelantado ha venido estando bastante complicado jurídicamente y socialmente y lo llamado el postconflicto realmente lo que lo que puede pasar en este tiempo preelectoral hay que estar muy atento a esa lectura política de ese contexto que no depende de la investigación uno tenía que parar la investigación porque no podíamos hacer la investigación todo el tiempo pero paramos al final del 16 porque terminamos ya los requisitos con conciencia la financiación todo esto bueno muchas gracias al profesor Jorge Posada y a ustedes por la asistencia por la presencia entonces nos vemos la próxima semana la próxima conferencia el 21 de marzo 5 de la tarde nos encontramos acá ya hemos agotado el tiempo que tenemos disponible muchas gracias gracias gracias